Imposible Amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpusó mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Es imposible Amor Es imposible Amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así de esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta que estabas sobrando mal Y de eso oye tu ser Es imposible Amor Es imposible Amor que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así de esta manera Otro cariño se interpusó en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible Amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así de esta manera Y eso es para que tu sepas mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma Que va Sigo disfrutando a mi Pero que risa mira Es imposible Amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así de esta manera Si has de tratarme así de esta manera Por ser tu Amor que yo te quiera mi China Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu Amor no esta buena Oye que va Es imposible Amor que yo te quiera Es imposible Amor que yo te quiera Que yo te quiera mamita Si has de tratarme así de esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible Amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera Si has de tratarme así de esta manera ¡Ay!